¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más a la Champions League. Aquí estamos llegando el Santiago Bernabéu. Partido de vuelta de la Champions League. Cuartos de final. Juega el Real Madrid contra el Chelsea. Toda la gente que hay ya. Madre mía. Mira estos allá arriba. ¿Dónde están? Allá arriba, en la pete. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál está? Pues se sube. Ahí tiene el bus, ahí tiene el bus. Aló, que es azul. ¡Bien! 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 ¡Ale! 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 ¡La Madrid, ale! ¡La Madrid, ale! ¡Ale! 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 ¡La visión, macho! ¡Ale! ¡La Madrid, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Mira qué bien se ve ahí! ¡Mantalla 4K! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ale! 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 ¡Ale Y el imponente Fondo Sur. Real Madrid, Ale, Real Madrid, Ale, Ale. Real Madrid, Ale, Real Madrid, Ale, Ale. El Barça juega los jueves, juega los jueves. Ahora sí que sí, después de tomarla en el Jose Luis, vamos hacia adentro a vivir ese pedazo de partido. Real Madrid, Chelsea. Yo no loco mejor, que no muero también. Yo ya cuatro años, mi padre me llevó a ver a Bernabéu, a ver al campeón. El día que yo muera, que no vendí cajón. Grita de banco entero, como mi corazón. Lo, 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 lo. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡La Madrid, ale, la Madrid, ale, ale, ale! ¡Somos Reyes de Europa! ¡Haber perdido la final! ¡Y aquí todos los londinenses esperando entrar! Aquí hacen el control de seguridad a los de la Stamford Bridge. ¡Brutal! ¡Bienvenidos al Santiago Bernabéu! Cuartos de final, vuelta de la Champions League. Tenemos aquí el tipo, no juegues con el rey, porque el rey es el rey del Madrid. Nadie juega con el rey. ¡Así que tened cuidado, londinenses! Porque nadie resiste sus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y viejo chamartís. ¡De lejos y de cerca! ¡Madre, madre! ¡Brutal! ¡La piel de gallina! ¡De Madrid, ale, 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 ale! ¡Vamos! ¡Todos! ¡No juegues con el rey! ¡Juegues! ¡Juegues con el rey! ¡Ya verás! ¡No juegues con el rey! ¡No juegues con el rey! ¡No juegues con el rey! ¡Ole, ale, ale! ¡Ambientazo de Champions! ¡Cómo se nota la Champions, eh! Cambiente Bueno, 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 cambio Cambio, cambio, cambio De campo igual que me parece que en el partido de ida Me parece que hicieron lo mismo Gran Madrid, ale, ale Comienza el partido ¡Eke! ¡Eke! ¡Qué grande Modric! ¡Vamos! ¡Vamos, Benzema! ¡Ah, se la ha quitado bien! Bien hecho de mi vida No hay nadie ahí ¡Vaya falta peligrosa que ha ocasionado a Ibilichus al borde del área! Tarjeta amarilla para un Londoner ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera! Benzema out ¡Ojito con el Chelsea! ¡Córner! Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo La caraja Pues gol del Chelsea Minuto 14 Gol del Chelsea Minuto 14 Gol del Chelsea Lo que estoy diciendo es que el Madrid me ha empezado a cantar igual Pero le ha dejado súper solo Yo siento No para el flipo Lo espabilamos ¡Vamos, Vinny! ¡Vamos, Vinny! ¿Qué te pasa? No hay nadie No hay nadie ¡Vamos, Vinny! ¡Vamos, Vinny! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué puñetazo la va, chaval! ¡A la amarilla a Benzema! Por un codazo En un encuentro ahí arriba En la cabeza Ya tú sabes ¡Qué malo son, Marcio! ¡Qué malo son! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Vinny! ¡Ándala! ¡Vamos, Vinny! Como salgamos así En la segunda parte Nos comen Ya le decía Digo, no hay que confiarse No hay que confiarse Pues toma 1-0 en el minuto 14 Vamos a por la segunda parte Voy a por un bocadillo y una cerveza No, no me voy a cerveza Sale los jugadores Comienza Bueno, va a comenzar la segunda parte Esperando a que sean las 10 clavadas Pita la segunda parte Comienza Gol del Chelsea Minuto 50 Meten el 0-2 0-2, tío ¡Vente! ¡Madre mía, tío! Es la espalda que le ha dado Falta peligrosa Vamos, vamos, vamos Tenemos que meterla Vamos Va a tirar Benzema, yo creo Benzema ¡A mí, tío! ¡Va, va, 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 va! ¡No! ¡No, tío! ¡Bendy! Gol del Chelsea Minuto 62 Varchek Silencio Ahora mismo como si fuese un minuto de silencio Está el Bernabéu ahora mismo callado completamente Estamos esperando Expectantes La decisión del árbitro ¡Cállate tú! ¡Ingresi! Somos los mismos ¡Vamos! 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 Ahora sí que sí. El 0-3, de verdad. De verdad, tío, de verdad. Es que no, 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 no. Segundo cambio, sale Mendy, entra Martelo y entra Rodrigo. No sé quién se ha ido. Valverde creo que se ha ido. O Casemiro, no sé. La gente loca. ¡Vamos, Mendy! Casi me pierdo el gol. Bueno, gol. El Kovacic, tío. El Kovacic. ¡Bien! ¡Bien, Mendy! ¡Bien! Entra Lucas Vázquez por Nacho. Parece que está lesionado. A ver cómo se apañan. Yo creo que se va a poner ahora Carvajal de central y Lucas Vázquez de lateral derecho. A ver cómo sale esto. Acaba de cumplir el 90 ahora mismo. Siento decir que nos vamos a la prórroga. Y bastante, porque los últimos minutos han tenido en cada ocasión el Chelsea. Que yo no sé, la verdad. Yo no sé cómo estamos aquí ahora mismo, vivos todavía. Pero vaya partido, ¿eh? 3-1. Ganamos en la ida y ahora mismo estamos perdiendo 3-1 aquí en el Bernabéu. ¡Volvemos al sufrimiento! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Hemos salido bien, ¿eh? La primera parte. ¡Va, va, va! ¡Por favor! ¡Va! ¡Ven, Javier! ¡Ven, Javier! ¡Ven, Javier! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que ahora mismo están muy cansados y la contra ya les cuesta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué pena! La que acaba de tener en el Chelsea Hace cambios Retira ¡Ah! Finicius Y entra Ceballos Con tensión Y entra con el 19 ¡Dani Alemanyo! Vamos a sufrir los últimos minutos Acaba de parar una curtua Sube el portero Sube el portero a rematar 118 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ah, pichamos! ¡No! 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 ¡Uh! 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 Entramos en el minuto 120 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bueno! ¡Que no pita! ¡Que no pita! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Pita ya! ¡Por favor! ¡Pita ya! ¡Presionamos! ¡Venga caballo! ¡Para fresco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Final! ¡Pásamos a subifinales! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Pásamos!